Entrevista a Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. ¿Qué tal amigos? Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista a Venevisión, tal cual como lo anunciamos, ya está aquí en el estudio con nosotros Héctor Rodríguez, diputado ante la Asamblea Nacional en representación del Partido Socialista Unido de Venezuela, jefe de la fracción parlamentaria del Bloque de la Patria. Una gran responsabilidad. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti, buenas tardes, buenas tardes a todo el pueblo de Venezuela. Bueno, y nosotros a trabajar. Y sobre todo, comenzar por un tema tan importante como lo que sucedió el día de ayer en la Asamblea Nacional cuando fue aprobada en primera discusión este proyecto de ley de referéndum. Desde la oposición venezolana se esgrimía que uno de los argumentos fundamentales del espíritu de esta ley es proteger la identidad de los que están solicitando esta convocatoria para evitar que ocurran eventos como la denominada y conocida Lista Tascón, la Lista Maizanta. Ustedes desde el Bloque de la Patria se abstuvieron de votar en esta decisión. ¿Cuál es la postura? ¿Qué es lo que están esperando ustedes en este momento desde el punto de vista político? Mira, nosotros consideramos que el principal problema de los venezolanos en este momento es la emergencia económica. Y creemos que la Asamblea Nacional ya lleva tres meses de electa. Fue electa el 6 de diciembre. El domingo, el 6 de marzo, cumplió tres meses de electa. Fueron electos, la mayoría, la oposición, montados sobre la emergencia económica. Además, montados sobre una mentira. Ellos dijeron por toda su publicidad, toda su vocería, que el 6 de diciembre haríamos la última cola en este país. Bueno, han pasado tres meses y no hay una cosa que podamos mostrar desde la Asamblea Nacional que sea útil para los venezolanos. Una sola cosa que uno diga, bueno, esto va a ayudar a acabar con la cola, con el desabastecimiento, con la inflación. Por el contrario, lo que hemos visto en la Asamblea Nacional es un conjunto de leyes que tratan de incorporar un paquete neoliberal privatizando las viviendas, privatizando las empresas básicas. Y la mayor aberración de todas, que es la ley que pretende dejar impune los delitos de narcotráfico, de terrorismo, de violación de derechos humanos, de estafas inmobiliarias, una cosa aberrante. Uno no entiende cómo presentaron una ley como esa. Y lo otro que hemos visto es la pelea interna de ellos. Y creemos que esta acción está inmersa en una dinámica de pelea. ¿Quién es el candidato? Casi todos los diputados de oposición son precandidatos a gobernadores en los estados. Y bueno, los partidos, Acción Democrática, Primero Justicia, Voluntad Popular, peleando a ver quién es el candidato presidencial. Entonces, esta pelea tiene que ver. Y dicen, no, ¿qué es esta vía? ¿No? ¿Qué es la otra vía? No, que vamos a declarar que el presidente no está trabajando, la falta absoluta. Después dicen, no, el jueves que viene vamos a decir cuál es la vía. No, el martes que viene. Y el martes dicen, no, son todas las vías. Entonces, lo que están haciendo es el ridículo y haciéndonos perder el tiempo a los venezolanos. Pero en ese sentido, diputado, permíteme que le hagan un planteamiento. Exacto. Los diputados de la oposición que han participado en este segmento de entrevista han sido claros en decir que no tienen la posibilidad, porque no forman parte del Ejecutivo Nacional, de dar respuesta en materia de la solución de las colas, en materia económica. ¿Qué es lo que usted espera hagan los diputados de la oposición desde la Asamblea para dar respuesta a la crisis económica y que usted consideraría un aporte positivo? Déjame darte dos respuestas sobre ese planteamiento que estás haciendo. Primero, si hoy los diputados dicen que ellos no tienen capacidad de dar respuesta, pues estafaron al pueblo, porque ellos se comprometieron en su campaña electoral de que iban a acabar con las colas. Si ellos sabían desde el principio de que la Asamblea Nacional no era para eso, ¿por qué plantearon eso al pueblo venezolano? Es una estafa política y yo creo que hay que darle responsabilidad a la política. Lo que uno se compromete tiene que estar dispuesto a hacerlo. Tú no puedes en toda una campaña decir, vamos a acabar con las colas, vamos a acabar con las colas. Y cuando el pueblo te elige decirle al pueblo, no, es que yo no puedo. Un poco la misma actitud irresponsable del paro se nos fue de las manos o de que yo mandé a descargar la rabia y después yo no soy responsable o que llamé a una acción de la salida y durante tres meses dije, el que se cansa pierde y después dice, no, yo no tengo nada que ver con eso. Es la actitud permanente de irresponsabilidad de la oposición. Y por el otro lado, yo creo que pudiera hacer mucho a la oposición. Qué bueno sería tener una oposición que en vez de estar recorriendo el mundo como están haciendo para hablar mal de Nicolás, estuviesen recorriendo el mundo para decirle, mira, las calificadoras de riesgo no tienen ningún sentido que califiquen a Venezuela como un país riesgoso, un país que siempre ha pagado, un país que tiene reservas petroleras, que tiene reserva oro. ¿Cuánto ayudaría eso? O en vez de estar peleando a ver quién es el candidato a gobernador o al presidente y dijera, aquí está una asamblea nacional, aquí están tres gobernaciones, 50 alcaldías, tantas empresas que nos financian a nosotros y la ponemos a la orden del país para producir. O que la asamblea nacional le dijera, presidente, presidente, nosotros queremos participar en esa mesa de trabajo que usted tiene con los empresarios y ayudar, qué leyes podemos promover, presidente, para levantar la productividad. No estoy diciendo con esto que la oposición se haga chavista. Estoy diciendo que hoy, que hay un momento de emergencia económica, bajaron los ingresos, Venezuela entraba 3.700 millones de dólares mensuales y ahora entran 77 millones. Tú puedes estar de acuerdo o no con el chavismo, pero cuando en una casa hay una emergencia, todos nos unimos para trabajar. Hoy la mayoría de los venezolanos nos piden es, vamos a ponernos a producir para resolver la cola, para resolver el desabastecimiento, para resolver el tema de la inflación, para mantener las políticas sociales de vivienda, de pensiones. Diputado, diputado, usted el día de ayer en la sesión le hacía un exhorto a los diputados de la oposición venezolana y le decía, tengan más altura, busquen un objetivo que sea distinto, el objetivo no es político, pero la oposición venezolana ha sido firme de que la victoria que obtuvieron en el parlamento, esa victoria electoral, se traduciría en un cambio. Y ya la mesa de la Unidad Democrática notificó al Consejo Nacional Electoral la intención de hacer un referéndum revocatorio. Ahora la preguntáis, ¿tiene el chavismo la solvencia política para enfrentar un desafío electoral? Yo creo que ese cambio no ha existido. Lamentablemente en estos tres meses lo que hemos visto es más de lo mismo, es la vieja forma de hacer política, es escoger a Ramos Ayú que representa el pasado más triste, representa la persecución política, representa a los bachilleros sin cupo, la población flotante, es la pelea interna entre ellos. Lo que hemos visto de los venezolanos es la pelea. En tres meses no vemos una sola cosa que sea útil para los venezolanos. Por eso yo decía, dejen la pelea, déjenos trabajar, vamos a ponernos a trabajar. Los venezolanos no somos así, los venezolanos queremos echar para adelante. Yo creo que el principal desafío de todos los venezolanos, y es el principal desafío de la revolución, es sobrellevar, es superar la emergencia económica que estamos atravesando. Quien tenga la miopía política de no ver eso, de creer que esta circunstancia política es buena para sacarle provecho, para ahorcar más el gobierno, para ver cómo lo tumbo, para ver cómo llego a Miraflores, para ver cómo tomo la gobernación, está fuera del momento histórico. Una actitud responsable, era un poco el llamado que yo le hacía, es ponernos del lado del pueblo, ponernos en la principal dificultad del pueblo, y no estar tratando de sacar provecho personal a una gran emergencia, una emergencia indiscutible. Podemos estar de acuerdo no en la narrativa, en las causas, en el porqué. Lo que no hay duda es que hoy hay una emergencia económica. Los únicos que creen que no hay una emergencia económica son los diputados de la oposición. Cuando usted hace referencia de que existen peleas internas en la oposición venezolana, pero también se ha hablado mucho de fracturas en las filas del chavismo y que también se dejaba colar entre líneas que un ala del chavismo estaría dispuesto a solicitarle la renuncia al presidente Nicolás Maduro. ¿Esto es así? Mira, el chavismo está unido en resolver la emergencia. Todo el chavismo está trabajando en cómo podemos producir, cómo llamamos a los sectores productivos, cómo levantamos al pueblo, cómo organizamos al pueblo para atender la principal tarea. Aquí no hay dispersión. Unos diciendo, es referéndum, es la salida, es la carta interamericana, es la... No, ahorita estamos todos defendiendo a la patria. Y yo creo que más allá del chavismo. Yo creo que muchos venezolanos que incluso votaron el 6 de diciembre por la oposición, ven a la oposición y dicen que va, esto no es lo que ellos me prometieron a mí. Ellos me prometieron que se iban a concentrar en el principal problema, no en sus aspiraciones políticas personales. Y ese es el llamado un poco que yo le hacía a la Asamblea Nacional. Ten la plena seguridad que todos los chavistas, ahorita estamos pensando es cómo superamos la emergencia económica, cómo producimos más, cómo resolvemos el tema de las colas, cómo resolvemos el tema del desabastecimiento. Y es el llamado que yo le hago a la oposición. Que sean responsables. No que dejen de aspirar. Si ellos quieren ser presidentes, gobernando, está bien. Pero no es el momento. Ahorita es el momento de atender la emergencia. Es irresponsable la miopía política que están teniendo. Diputado, yo quisiera preguntarle a propósito de un trabajo de opinión que apareció el día de hoy en un periódico de circulación nacional en el cual se hace un llamado a que usted atienda a los electores del Estado Bolívar. Yo quisiera saber cuál ha sido su compromiso en la atención a esta situación que hay con la presunta masacre de 28 mineros en el Estado Bolívar. También el día de ayer nos sorprendió una noticia del asesinato de Larry Salinas. ¿Cómo está trabajando usted desde la Asamblea Nacional, más allá de esa responsabilidad macro que tiene de ser el jefe de la bancada oficialista, para dar atención y respuesta a los electores que confiaron en usted? Estamos dedicados. De verdad, yo agradezco mucho el amor, el cariño con que el Estado Bolívar nos recibió, nos ha atendido, nos atendió durante la campaña y nos ha estado acompañados. Nosotros hemos estado dedicados todos los fines de semana a viajar al Estado Bolívar, reuniéndonos con los trabajadores, con los consejos comunales. La semana pasada estuvimos con los profesores de la Universidad Bolivariana de Venezuela, a quien les mando un saludo, un abrazo. Y bueno, ellos han sido un poco la vocería que uno construye, es parte de lo que ellos nos critican, nos aportan. Y desde que tuvimos información de los líderes de Tumeremo, de la situación de denuncia que hay, inmediatamente empezamos a comunicarnos con el presidente, con el defensor del pueblo, con el Ministerio de Interior y Justicia, con los jefes militares. Y quiero agradecer públicamente a las autoridades regionales, a las autoridades nacionales, todo el despliegue. Hay más de 1.200 hombres de la Fuerza Armada peinando el terreno con los familiares, buscando los lugares donde ellos dicen que pudieron haber estado sus desaparecidos, tratando de desactivar la protesta. Hay de todo, ¿no? Hay una denuncia real de un grupo de familiares, hay un conjunto de mafias que vienen desarrollándose en toda esta zona minera que responden, pues, a la propuesta que ha hecho el presidente, que yo creo es correcta, del arco minero para poner orden. Hay una gigantesca cantidad de riquezas que pueden ayudar a mejorar esa situación social que hay en ese sector del Estado, pero que además pueden generar ingresos para el país. Entonces, yo aplaudo la decisión del arco minero. Creo que aquí hay parte de respuesta de las mafias. Nosotros tenemos que poner orden. Ahí aplaudimos, como nos han dicho todos los líderes de la comunidad, la decisión del presidente de crear una zona militar que ponga orden y que logre que todas esas riquezas sean de tributo para el país, para mejorar la situación económica, para mejorar la situación social de todo el país, pero especialmente de esta zona mirena. Y vamos a seguir trabajando con ellas, con ellos. Ahí la Asamblea Nacional propuso una comisión, yo lo dije con mucha claridad, creo que esa comisión tiene que ser paritaria si queremos buscar la verdad. Creo que esa comisión no debemos formar parte los diputados del Estado de Bolívar. Hay muchas denuncias de los líderes comunitarios de actores políticos involucrados con la minería ilegal, de financiamiento de las mafias, de la minería ilegal. Yo decía, bueno, en función de estas denuncias busquemos una comisión paritaria con diputados de otros estados que vayan a buscar la verdad. La Asamblea Nacional si no lo quiso, bueno, yo voy a seguir trabajando con la Defensoría del Pueblo, con las Fuerzas Armadas, con el Ministerio de Interior y Justicia y no vamos a descansar hasta buscar a los culpables o conseguir estos desaparecidos. Ojalá los consigamos con vida y hasta que pongamos orden en esa región y esa región sea un motor para el desarrollo de la economía venezolana, un motor para salir de la emergencia económica y vamos a seguir trabajando con todo el Estado Bolívar. Diputado, el asesinato de la resalina, tal vez para muchos hay un acento particular en este caso por el trabajo al cual él se dedicaba, son tan importantes este caso como todos los demás. Un gran compañero. ¿Cuál es la respuesta que se le da a los familiares? Con mucho desprendimiento este compañero, con mucho amor por la colectividad, con un trabajo cultural hermosísimo. Yo creo que es muy triste esta noticia cuando nos enteramos nos dio mucha tristeza. Nosotros tenemos que afincar con muchísima fuerza. Si bien el tema económico es el principal tema de los venezolanos no podemos olvidar el tema de la seguridad y tenemos que seguir trabajando hasta que logremos garantizar la paz para todas y todos los venezolanos. Diputado, mañana marchas. La consigna de la oposición es solicitar la renuncia al presidente Nicolás Maduro. ¿Cuál es la consigna de ustedes? Bueno, nosotros mañana estamos convocando a todos los venezolanos a una marcha. Como tú sabes, el presidente Obama decidió extender un decreto que declara a Venezuela como una amenaza, una cosa que no tiene ningún sentido, ninguna racionalidad. Nosotros llamamos a todos los patriotas, esto va más allá del chavismo, todos los que defendemos la patria, que sentimos la patria hasta en las vísceras a marchar mañana desde las 9 de la mañana desde Cantebé hasta la Plaza Oliari y es para defender la patria, es para decirle a Estados Unidos que con Venezuela no te metas, nuestras diferencias las discutimos nosotros, pero no tiene por qué ningún país extranjero venir a decir qué es bueno y qué es malo. Para eso somos un país de libertadoras y libertadores, no nos gusta que potencias extranjeras se metan en los asuntos venezolanos. El año pasado millones de venezolanos se pronunciaron, muchos presidentes se pronunciaron y creo que es un irrespeto lo que ha hecho el presidente Obama así que mañana convocamos a todos los venezolanos que aman la patria a darle un mensaje claro a los Estados Unidos de que no se metan los asuntos internos de Venezuela. Muchísimas gracias Héctor Rodríguez, diputado de la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela, jefe de la fracción parlamentaria del Bloque de la Patria. Gracias por acompañarnos hoy en entrevista a la edición.